Suena de mariachi juvenil de Colombia Suena de mariachi juvenil de Colombia Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer No ves que te estoy muriendo por culpa de tu querer Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer No ves que te estoy muriendo por culpa de tu querer Ni que me quieras mucho como yo te quiero a ti Ni que me quieras mucho como yo te quiero a ti Ni que me quieras mucho como yo te quiero a ti Ni que me quieras mucho como yo te quiero a ti Un aplauso fuerte y se escucha para Camila, si están todos Hola Camila, buenas noches, yo me estoy malo a chico en línea de Colombia Hoy estamos en la cama de mi amiga y de abuelita Te tengo muchísimo amor En palmas, 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 palma, palma ¡Gracias! 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 Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo De fortalecer pares Y se ha contado en un niño Me parece ser una niña Una linda hermosa flor Y después de la quieren tanto Ya está cambiando mi niño Eres una niña bonita Con su cariño de rosa Eres mi niña bonita Cada día más preciosa Eres mi niña bonita Y te ha dado mi padre Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuanto la chiquita tiene El aplauso que se escucha Porque tenemos las canciones para ti Y vamos con López de Champagne Para que los cobaleros la saquen a bailar Y esto dice así A ver las puertas se discurren Cha, 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 cha ¡Eso! Gracias, sí Una ropa de zapato Te venimos a brindar a tus amigos y parientes Hoy cumple sin ánimos más Te venimos al cantar a la canción de tu opinión Te van a los dos de un solo pequeño líder En la vida siempre me sonreó Por los ojos que vas a cumplir Y se arreglen tus sueños de vino Y baila, 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 baila Cha, 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 cha Dice Todos podemos hacer nuestras copas Brincarnos contigo y se luce Por los sueños que no se puede vivir Cuando se repica tu corazón ser Más de chico y se rompe tu corazón Más de chico y se rompe tu corazón Si lo tenemos señores con un beso Les haré la ventana, se lo hace mucho Y los ojos sin cualquier estación Y tranquilos en un fiel brazo Que me digan feliz en el mundo Si te odio me toca tu mano En mi trabajo es un color en tu frente O te doy las obras de amor Fuentes al menos a mis astuces Claro que sí, soy una canción de por ti Y vamos con esto que dice Arigado el éxito 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 Tercero harina de codos Arigado el éxito рас una canción de plChe En la vida de mi amor para ser la luz Y yo me amizé todo para tener mejor El amor Y el suerte que le daba a mi soledad Con la salud de la tristeza y con el suelo Es un sueño que se mueve con la herida Y estar con los momentos Son los que se mueve con la herida Y yo me amizé todo para tener mejor Y yo me amizé todo para tener mejor El suerte que le daba a mi soledad Con la salud de la tristeza y con el suelo Soy mi amor Y yo me amizé todo para tener mejor Tú eres mi amor Y si sigues poniendo el fuerte aplauso para Cami en esta noche Bueno, seguimos de canciones bonitas Vamos con nuestro gris aquí, dice Primaveras Y dice, va así Y terminamos grabando tus bolitas con esta bonita canción Dice así Música Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y suena salvador Te sentirás una mujer y ahora que eres niña Y en este día vivirás deprisa Te estrenarás tu juventud con eso Te sentirás un juventud con eso Y bailarás un besito con tu amiga Y empezarás a descubrir La vida con los brazos de arriba Y si primaveras tienes que cumplir Y si flores nuevas te darás feliz Y si primaveras Y si flores nuevas Y si flores nuevas te darás feliz Y si flores nuevas Y si flores nuevas Y si flores nuevas Y una vida en que no pudo vivir Y sino para el amor Y si flores nuevas te darás feliz Y esa아� qualified Una cosa con amor Tuarte Música Música Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, mi beso no lo son Quizá con una cosa te lo podrás Sabes una cosa No encuentro las palabras, mi beso no lo son Sabes una cosa No encuentro las palabras, mi beso no lo son Quizá con una cosa, mi beso no lo son Gracias, abuelo, por haberme conocido Por haberme conocido Gracias, abuelo, por haberme conocido Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando me conocí Sabes, sabes una cosa Te quiero, te quiero Que sin ti me muero Si estás negros Sabes una cosa Sabes una cosa Que les diga escucharlas de fuerte aplauso para Camila esta noche Y seguimos con el show del variante para que todos nos acompañen con las palmas Porque esto dice así Camila 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 Es el hombre que yo llevo Camila El barrio del perro. 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 Unos mejores compuñas con el mariachi por favor a ver que te da mamita de este ladito. Te vas a enseñar un mariachi de la cintura por detrás. Aca la abuelita con otro mariachi de la cintura por detrás. A ver quién más de este ladito acá por favor. te vas a hacer con otro mariachi de la cintura por detrás y de este adicto también con otro mariachi aquí señoras de abajo ya la caen en el centro por favor listo la caen en el centro de la cintura por detrás con las palmas el público arriba pa 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 un, dos, tres, con más, cinco dos palmas, ánimo, ánimo, ánimo y vamos a hacer el zapateo mexicano listo con las palmas Mae Chidi, jovenita de Conopia Vamos a ver el baile del perrito Mae Chidi, jovenita de Conopia El baile del perro, que lo hayan en avo Quiero verlo tengo rises El baile del perro, que lo hayan en avo Quiero verlo tengo rises Y en mis días y en mis noches yo cuando ayudo me despierto y en mis sueños tengo tiempo y te digo, hey, hey Y en mis días y en mis noches yo me voy a mover despierto y en mis sueños tengo tiempo y te digo, hey, hey, hey ¿Cómo dice? Ay, hey El aplauso para Camila de Riva Muchísimas gracias por escuchar sus lugares y señoras en Riva El aplauso que se escuche bonito para Camila y para ustedes por favor Bueno Camila, queremos ofrecerte una canción más de Llampa, una que quieras escuchar, cuál sería esa canción Tenemos hermoso cariño, el camino de la vida, las mañanitas, algo del mar por la mamita y la abuelita Es mi madre, también tenemos por aquí, gracias madre, mil gracias te doy, algo para bailar, matalas, vida de rico El camino de la vida, listo, vamos con esta bonita canción y dice así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!